Música Hoy se dio inicio a nuestra preventa institucional 2018 Transformando el Futuro Con presencia de medios de comunicación Invitados especiales y anunciantes Me siento muy orgullosa de trabajar en Vale TV Porque es un canal íntegro con buenos valores Porque es un canal que apoya a Venezuela en este momento Siempre ha apoyado a Venezuela desde que surgió hace 19 años Pero en esta oportunidad es un canal basado en valores importantes En lo que es la gente, en lo que es la venezolanidad Y como eso me siento muy feliz de haber contribuido en distintos momentos A recorrer Venezuela, a conocerla internamente, a caminarla, a quererla Y sé que María Eugenia Mosquera como presidente de Vale TV Apoya a Venezuela y nos apoya a todos los que estamos metidos en este barco Siempre con la ilusión y con la esperanza de que tengamos un futuro mejor Vale TV, preventa institucional 2018 ¡Vale TV!